A pesar de hallarse muy ocupada aquella noche en el teatro en corresponder debidamente los saludos y sonrisas de la señora Torb, Katherine no se olvidó de recorrer con la vista una y otra vez la sala en espera de descubrir al señor Tilney. Fue en vano. El señor Tilney tenía al parecer tan poca afición al teatro como al balneario. Más afortunada creyó ser al día siguiente, al comprobar que era una mañana espléndida, pues cuando hacía buen tiempo los hogares quedaban vacíos y todo el mundo se lanzaba a la calle para felicitarse mutuamente por la excelencia de la temperatura. Tan pronto como hubieron terminado los oficios eclesiástico, los Torb y los Allen se reunieron, y después de permanecer en los salones del balneario el tiempo suficiente para enterarse de que tanta aglomeración de gente resultaba insoportable y de que no había entre todas aquellas personas una sola distinguida, detalle que, según todos observaron, se repetía cada domingo, se marcharon al Crescent, donde el ambiente era más refinado. Allí, Catherine e Isabella, tomadas del brazo, gozaron nuevamente de las delicias de la amistad. Hablaron mucho y con verdadero placer, pero Catherine vio una vez más defraudadas sus esperanzas de encontrarse con su pareja. En los días que siguieron lo buscó sin éxito en las tertulias matutinas y las vespertinas, en las salas de baile y de concierto, en los bailes de confianza y en los de etiqueta, entre la gente que iba andando, a caballo o en coche. Ni siquiera aparecía escrito su nombre en los libros de registro del balneario. La ansiedad de la muchacha aumentaba por momentos. Indudablemente, el señor Tilney debía de haberse marchado de Bath. Sin embargo, la noche del baile nada dijo a Catherine que hiciera suponer a ésta que su marcha estaba próxima. Con todo ello, aumentó la impresión de misterio tan necesaria en la vida de los héroes, lo que provocaba en la muchacha nuevas ansias de verlo. Por medio de la familia Torp, no logró averiguar nada, pues sólo llevaba dos días en Bath cuando ocurrió el feliz encuentro con la señora Allen. Catherine, sin embargo, habló del señor Tilney en más de una ocasión con su nueva amiga. Y como quiera que Isabela siempre la animaba a seguir pensando en el joven, la impresión que en el ánimo de la muchacha éste había producido no se debilitaba ni por un instante. Desde luego, Isabela se mostró segura de que Tilney debía ser un hombre encantador, así como que su querida Catherine habría provocado en él tal admiración que no tardarían en verlo aparecer nuevamente. La señora Torp hallaba muy oportuno que Tilney fuera ministro de la iglesia, pues siempre había sido partidaria de tal profesión, y al decirlo, dejó escapar un profundo suspiro. Catherine hizo mal quizá en no averiguar las causas de la emoción que expresaba su amiga. Pero Catherine no estaba lo bastante experimentada en líderes de amor, ni en los deberes que requiere una firme amistad para reconocer el modo de forzar la ansiada confidencia. La señora Allen, mientras tanto, disfrutaba enormemente de su estancia en Bath. Al fin había encontrado a una conocida, encarnada en la persona de una antigua amiga suya, a lo que debía sumarse la grata seguridad de que ésta vestía con menos elegancia y lujo que ella. Ya no se pasaba el día diciendo, cuánto desearía tener trato con alguien en Bath, sino, cuánto celebro haber encontrado en Bath a la señora Torp, demostrando tanto o mayor afán por fomentar la amistad entre ambas familias que el que sentían Catherine e Isabella, hasta el punto de jamás quedar contenta cuando algún motivo la impedía pasar la mayor parte del día junto a la señora Torp, ocupada en lo que ella llamaba conversar con su amiga.